... ...uno de los proyectos más esperados por esta comunidad. ¡Sinciente! 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 Es algo que va a quedar guardado en nuestros corazones. Espero que no sea la última vez. Esperamos el presidente para inaugurar ese camino. El próximo año, Dios primero, se haga realidad y podamos disfrutar esa abertura del camino el próximo año 2024. La vida a los estudiantes, en primera instancia, a los que viajan al colegio, a los que van a su trabajo allá afuera, los vehículos, el costo, el costo de un viaje allá abajo, el hecho del camino malo, se nos encarecía un 30% más. Sí, bueno, muy contento esta tarde de estar aquí en Alto del Roble. Es un trabajo de la mano entre Inder y la Municipalidad de Carrillo para poder mejorar la vía de acceso a esa comunidad. Una comunidad centenaria, de verdad una comunidad centenaria y que está en medio del polo turístico Pamagallo. En sí, pues la población muy contenta al día de hoy, muy agradecida y esperamos en Dios que de aquí a fin de año este proyecto de mejora del camino sea una realidad. Ya gracias a Dios, ya Inder el día de hoy nos entregó 355 millones 900 resumen de colones. La Municipalidad es un aporte de 40 millones. La Municipalidad es un aporte de 40 millones de pesos.